Si soy azul, ¿qué voy a hacer? Por eso tengo la esperanza que algún día me toquen la sinfonía de mi amor con tu infierno. Si soy así, ¿qué voy a hacer? Es el destino que no me hace. Me he venido, 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 me he venido. Por eso tengo yo, me he venido, me he venido, me he venido, me he venido. Si soy así, ¿qué voy a hacer? Para mí la vida tiene un dolor, ¿vale? Si soy así, ¿qué voy a hacer? Para mí la vida tiene un dolor, ¿vale? Por eso, nena, no hagas caso de este loco Pero así está más el foco, dos milagros de peor Si soy así, ¿qué voy a hacer? Tengo un enfoque mejor Y te veo una polla Ni me pico en el corón La viudita, las casadas, las solteras Para mí son todas veras en el árbol del amor Y si las veo, no me toca por la calle Con sus ojos tan conmigo Y son tales en mi amor No me le das como En el campo plato De un quioco De mi amor Si soy así, ¿qué voy a hacer? Para mí la vida tiene un dolor, ¿vale? Yo nací en un conventillo De la calle Navarría De la calle Navarría Y me apuró la armonía De un bolsierco de cuchillo De un cojado en el río Donde quedaron grabadas Pensando que eran espaladas Y al final en contra, punto Amás se acaban un poco Pa' amarillar la granja Cuando cuya cae el muero Y al fin del mar no lo la canto Y al fin del mar no lo la canto Pretendido la tan alto Que casi me vengo al suelo Como el zorro De mi miedo Pero acá no es la manía De lo que era la jilería Y al primer punto voy a dar Con algún fato de poder Dejado el papa y la vida ¡Venga a ver! Una vez un tal sucede Y al fin del mar no lo la canto Que el muero Que el muero Y con la ronda Tajero Que el un árbol Llama y al mar Y concierto de que ahora Hablando un día con el peón Y aunque me dicen el peón Por fin y por la vida Donde está la galería Que nos hace Bien macho de Hoy 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 que estoy Me lo cuareja ¡Bien! 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 Quiero creer Ganas sentir Ese placer Quiero creer Con ansias locas tu linda boca por poderes rezar y suspiras el dolor que llevo desde los días hasta que los huevos ya en algún momento de calma y el techo de entregar tu olor porque tú vives el que te parece que me adoraba sobre la pichica por la ley y nada por la cual suspiro cuando arrepiente amor tú eres salva de mi alma y la alma la pena que con la gente yo quiero que mis sueños sigan solitando me entregan amor hoy eres fuerte inagotable que alimenta mi cariño por la vida y te dirás yo quiero que lo cumplió y te cojo por el dios mi gente de amor me lanzó a mi amor porque sin ti no voy a dejar pero mi es tan bueno mi canto y hoy nací llanto porque sin ti no voy a dejar si no es tan bueno mi amor el techo de entregar el amor tú eres fuerte inagotable que algunos sat vosotros me dirás yo quiero que mis sueños sigan solitando me entregar tu olor porque si no es tan bueno mi amor tú eres fuerte inagotable que algunos sat vosotros me gustan con la tempestad un cariño con la ingenuidad de un niño para cumplirte como es un programa ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! Aplausos